Se da la partida de la última del programa. Busca la punta, Lárica. En el segundo lugar se ubica por dentro, Pistolero. En el tercer puesto, muy cerca, Zailán. En el grupo se aprecia a Capistrano. Por el lado de afuera, gana terreno, Cafarnaum. Están ingresando así a los últimos 600 con Lárica en la punta. En el segundo lugar, Zailán. En el tercer puesto, Pistolero. En el cuarto lugar, lo hace por el medio, Capistrano. En el quinto puesto, muy cerca, Pepe Burro. Más atrás, Cafarnaum. Están ingresando así a los últimos 300. Es Lárica la que marcha en la delantera. Pepe Burro pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Capistrano. En el cuarto lugar, por dentro, Pistolero. Últimos 150, Lárica es la que marcha en la delantera. Lárica adelante, 2, 3, 4 cuerpos. Y ganó Lárica. El segundo lugar discutido va a quedar para Pepe Burro. El tercer puesto para Pistolero. Cuarto remata Capistrano. El quinto lugar para Hijo de la Luna. Gana la última del programa, el número 7, Lárica. Con Juan José Enríquez.